La palabra que faltaba, Jorge Rial reaccionó ante el feroz ataque de su hija More Rial. Este fue un martes con una sorpresa impensada en el mundo del espectáculos. Es que More Rial emprendió un feroz ataque en contra de su padre, Jorge Rial, que reaccionó conteniendo el enojo, al menos en público. Su hija, en cambio, habló con la prensa y advirtió que la guerra recién comienza. El misterio comenzó a crecer en torno al feroz ataque que More Rial emprendió en contra de su padre y de sus parejas, a quienes llamó gatos. Si bien Jorge Rial apareció este martes como si nada en su programa, intrusos, lo que pasó llenó de expectativas al público. Sin embargo, el conductor no hizo mención al tema en su programa. En cambio, lo hizo con TNSW y fue tajante. Tras las agresiones que Morena realizó a través de Instagram, Rial habló con TNSW y optó por preservar a su hija y ponerle paños fríos al escándalo que se desencadenó y que recorre los medios de espectáculos. ¿De verdad piensan que puedo contestarle algo a mi hija? Le preguntó al periodista que lo consultó. Corre por cuenta de ella. Nunca contestaría nada. Yo sé qué le pasa. Yo sé qué le pasa. Por eso no voy a decir nada, cerró. No hay mucho más para decir. No hay mucho más para decir. Ya me cansé de ser la nena que tapa todo. Estoy grande y tengo derecho a decir lo que pienso et y las cosas que sé. Estoy bien y muy enojada, pero no voy a decir más nada, agrego. Antes, había publicado en Instagram stories que, a veces cansa que la gente te mande mensajes de qué buena familia que tenés, qué presente, tenés el mejor papá del mundo. Eso es lo que se muestra realmente, pero no es claramente la realidad. Que ha dejado cosas por nosotras, es cierto, pero que dedica su tiempo en nosotras como dice tampoco lo es. No hay mucho más para decir nada. Ya estoy un poco cansada de demostrar una imagen de familia que no existe. Soy fuerte y voy a salir de esta como salí de muchas peores. Gracias. 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 ¡Gracias!